Caminaré por el fuego y por la oscuridad Caminaré por las aguas y no me vencerán Caminaré por las pruebas y el valle del terror Caminaré en la tormenta y no me vencerán No me vencerán Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Caminaré en tus promesas Y en tu victoria andaré Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán No me vencerán Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Infinito Infinito Magnífico Sobre todo Dios en el trono está Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, el mundo está Glorioso, glorioso, glorioso Soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico, sobre todo Dios, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe y nieblas brillan, lloran. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe y nieblas brillan, lloran. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe y nieblas brillan, lloran. Tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey, tu eres rey. Por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey, tu eres rey. Por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey, tu eres rey. Por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey, tu eres rey. Por siempre rey, por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey, tu eres rey. Por siempre rey, sobre la creación, tu eres rey. Tu eres rey, tu eres rey. Fortress, Ernie and Sarah really want to see you there. They want you to have a good time and seek God together. We want to remind you that you're still raising money for Speed the Light. We want you to bless people around the world and let them hear Jesus through what you raise. Los agrícolas todavía están siendo ministrados por nuestra iglesia. Oren por ellos, oren por los que van. Y también no se les olvide haciendo de la diferencia el centro de rehabilitación. Buenas noches y el Señor les bendiga. Good evening and may the Lord bless you. Estamos contentos de llegar a ustedes una vez más. We're happy to be once again with you para estudiar lo que dice la Palabra de Dios. To see what God continues to tell us through His Word. Miraremos el libro de Proverbios capítulo 20 empezando con el verso 16. We will continue, we will finish chapter 20 of the book of Proverbs beginning with verse 16. Entonces le animo que cuando usted estudia la Palabra, I encourage you that when you study God's Word, miras por allí que te puede saltar, that you can see what can just jump out at you. Y mirar que puedo yo cambiar en mi vida, what can I change in my life. Expect something to jump out and jot it down. Espera algo que te hable y escríbelo. So, some people maybe get really excited when they have this fortune read to them. Mucha gente, oh, se emociona cuando tienen una fortuna leídos a ellas. Pero en esta noche, miremos lo que el Señor nos hable. Today, let's see what God tells us, which is better than a fortune cookie, que es mejor que una fortuna. So let us pray and let us put ourselves in God's hands. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Padre, pongo mis oídos en tus manos. Father, I put my ears in your hands. Pongo mi espíritu y mi alma en tus manos. I place my spirit and my soul in your hands. Que yo pueda mirar, that I may see what you're trying to teach me today, lo que me quieres enseñar hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in Jesus' name. Amen. Amén. Entonces, miremos el versículo 16. Let's look at verse 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda de aquel que sale fiador por los extraños. Take the garment of one who is surety for a stranger and hold it as a pledge when it is for a seductress. El consejo de Salomón aquí es que si prestas a un extraño, asegúrate de obtener el depósito o la garantía. The advice here is that you loan to someone who has already foolishly agreed to be the surety for a stranger. Make sure you get the deposit for a guarantee. Si la persona que pide prestado de ti, especially the person that asks you for a loan, no tiene sabiduría en administrar las finanzas. It's not wise when it comes to administering finances. Nunca sabe uno qué va a suceder. You'll never know what's going to happen. Versículo 17, verse 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth will be filled with gravel. El pecado y la transgresión son muy atractivos. Sin and transgression have their attraction. Hay algo en la naturaleza de la rebelión que puede hacer que el pan ganado por el engaño sea aún más dulce. You see, there's something in the nature of rebellion and humanity that can make bread gained by deceit even sweeter. Satisface nuestro deseo de rebelarnos. It satisfies our desire to rebel. Nuestro deseo de aventura, our desire for adventure, y nuestro amor por las emociones prohibidas. And our love for forbidden thrills. ¿Podríamos imaginar que el fruto prohibido del Edén era delicioso? Can we imagine then that the fruit, the prohibited fruit in Eden was actually delicious? Sin embargo, however, la dulzura del pan, the sweetness of the forbidden bread or fruit o fruto, se convierte, esta dulzura, en una corta duración, that sweetness lasts only for a little moment, y se convierte en una boca llena de gadilla o cascajo, and then it becomes a mouthful of gravel. No hay nada dulce o agradable de eso. There is nothing sweet or pleasant about that. Si idealmente deseamos placer en un sentido duradero, we really want pleasure that is lasting, entonces la obediencia es el camino a él. Then obedience is the road to it. Lleno de gravillo, full of gravel. Va a ser amargoso y va a dañar el cuerpo. It's going to be bitter and it's going to damage the body. Y ciertamente llevará a un lugar que no es muy cómodo, and it'll take you to a place that's not very comfortable. The enemy, el enemigo, te quiere decir que si obedeces a Dios, que vida tan aburrida, te vas a tener en un cajón, wants to deceive you by saying, oh, you follow God's statutes, oh, what a boring life, you're going to be in a box. Pero lo que no dice son las consecuencias. What he doesn't say is a consequence. And we have the ability to choose. Nosotros tenemos la habilidad de escoger. What we don't have, lo que no tenemos, is the ability to give a consequence. Es la habilidad de mirar la consecuencia. And sometimes we measure, a veces medimos, how bad am I going to pay for that? ¿Qué tanto me va a castigar el Señor? And see, we can stand it. A ver si puedo llegar. Choose life. Escoge vida. Don't choose the sweet bread of desire. No escojas el pan dulce del deseo porque después se volverá en gravilla. It will become gravel. Verse 18, verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Plans are established by counsel, by wise counsel wage war. Forma tu propósito pidiendo consejo. Perform your purpose by asking counsel, advice. Y luego hazlo usando toda la ayuda que puedas obtener. And then carry out your plans using all the help you can get. So, confirmation before confrontation. Entonces, confirmación antes de confrontación. Get counsel. Get advice before you embark in this, in an activity. Agarra consejo y asesoramiento antes de entrar a una actividad. Because then it can become a battle. Porque entonces se puede volver en una guerra. Spiritual analogy. La analogía espiritual aquí is that we wage in spiritual battle. Es que nosotros siempre estamos en una guerra espiritual and we must fight as believers by the wise counsel of the word of God. Y tenemos que pelear como creyentes con el consejo sabio de la palabra de Dios and with other believers by our side y con otros creyentes a nuestro lado. Verse 19, verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto del lengua. He who goes about as a tailbearer reveals secrets. Therefore, do not associate with one who flatters with his lips. Los chismosos a menudo usan halagos para que sientas confianza y compartas tus secretos. You see, gossipers will often use flattery to get you to open up about stuff. Dicen, oh, qué maravilloso eres. Dice, oh, you're so wonderful. Te admiro tanto. I admire you so much. Que la persona baje la guardia. Then that makes a person to let their guard down y luego comparte cosas íntimas and then they start sharing things y esa persona la usa que está haciendo la adulación. That person that's giving you these sweet words después usa eso para desparramarlo en chisme. Then we'll utilize this that you said to them to spread gossip. El hombre y la mujer que es un portador de cuentos o chismes le encanta revelar las cosas que deberían ser ocultadas. The person that loves gossip and loves to reveal things should be careful because they like to reveal things that should be properly concealed. La persona que adula con labios, that person who flatters with lips many times, are actually vulnerable to gossip. Muchas veces ellos mismos son vulnerables para ser chismosos. Entonces, ten en cuenta lo que dice este proverbio. Be careful what this proverb says. Cualquiera que se acerca a uno que adula. Whoever gets close to someone who flatters you with words, ten cuidado. Beware. Así que también cuando tú empieces a escuchar o cuando yo empiezo a escuchar, cuando empecemos a escuchar chismos, we begin, you begin, I begin to listen to gossip. Cuidado, be careful porque si lo escuchas eventualmente tú serás objeto de eso because if you listen to it, eventually you will become the subject of it. Verso 20, verse 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness. Wow. Que tremendo, dice. Aquí este proverbio. Maldice a mamá, enojado con papá, down on mom, mad at dad, maldecirlos en tu corazón te llevará a una depresión oscura. Cursing them in your heart will get you in a dark depression que se puede asentar sobre tu propia alma that can even settle over your soul. Será un problema para cualquiera en cualquier lugar que maldigan su corazón o exteriormente a su padre y madre. It will become a problem for anyone, anywhere, who curses in his heart or outwardly his father and mother. Hablamos de esto la semana pasada. We talked a little bit about this last week. Que la Biblia nos ordena honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es el mandamiento número cinco. God has told us to honor our father and our mother in commandment number five, exodo 20, 12, exodus 20, 12, and there is no prerequisite to that. No hay algún prerequisito para esto. Simple y sencillamente porque nos dieron la vida. Simple and sincerely it's because they gave us life. Ya hay un principio correspondiente de quienes desobedecen y maldicen a su padre y madre. See, there is a responding principle to those that will disobey and curse their father and curse their mother. Dice aquí la palabra and it says here su lámpara se apagará. Their lamp will be extinguished. If you bless your father and your mother, si bendices a tu padre y a tu madre, you'll be in a better place emotionally. Estarás en un lugar mejor emocionalmente and your soul will be healthy y tu alma será saludable. Verse 21, verso 21. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. An inheritance gained hastily at the beginning will not be blessed at the end. La implicación es que lo que se gana rápidamente es ilegal o injusto. The implication here is that what comes quickly, what quickly is gained is either unlawful or unrighteous. El verbo describe una actividad apresurada o acelerada. The verb here described as hurried or hastened activity. Quizá un hijo descarriado como el hijo pródigo perhaps a son or a daughter that's wayward like the prodigal son agarra una herencia rápida that gets the inheritance quickly and even drives out his parents y aún así expulsa a sus padres. No será bendecido al final. Will not be blessed at the end. Es también muchas veces así como termina cuando alguien gana mucho dinero demasiado rápido. It could also be when somebody gains so much money rapidly. Los que ganan en la lotería los that win the lottery ticket. Los atletas que de repente agarran millones en su contrato the athletes that gain millions in their contracts y no son sabios if they're not wise y agarran tanto dinero tan rápido and they get so much money rapidly el proverbista dice the proverb here is saying que el dinero falso no fomenta responsabilidad financiera. It's teaching us that easy money does not foster financial responsibility. El que se gana fácilmente the money that is gained easily quizá no deshonestamente perhaps not dishonestly pero la persona no va a saber en realidad cómo conservarla. The person may not know how to conserve it. Verso 22 verse 22 No digas yo me vengaré espera a Jehová y él te salvará. Do not say I will recompense evil. Wait for the Lord and he will save you. Esto es lo que el sabio no debe decir. This is what a wise man or woman should not say. La sabiduría y la obediencia a Dios nos enseña que la venganza pertenece al Señor. Romanos 12 19 Wisdom and obedience to God teaches that vengeance belongs to the Lord in Romans 12 19 Nadie está más condicionado a manejar esos asuntos. Nobody else is fit to fix the situation. Dios es omnisciente. God is omniscient. Nuestro conocimiento es parcial y limitado. And our knowledge is partial and it's limited. El juicio de Dios es perfecto. And God's judgment is perfect. Nosotros estamos cegados por nuestras emociones y prejuicios. We are blinded by our emotions and our prejudice y nuestros malos deseos and our evil desires. Pero la sabiduría nos enseña a confiar en Dios. Wisdom here is teaching us to trust in God. Confiar en el que va a recompensar el mal. To trust him that he will reward and recompense evil with what it's do. Esto no significa que la sabiduría dice sea indiferente. It's not saying to be indifferent to evil y que nunca lo pongas to never oppose it. Significa que la sabiduría reconoce que hay muchas veces it's saying that wisdom many times recognizes more than what we think. Más de lo que pensamos que cuando debemos dejar a un lado cualquier tipo de venganza de un en una manera mal el Señor es el que nos va a salvar. That when we leave vengeance to the side the Lord will be the one to save us. Verso 23 verse 23 Abominación son las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Diverse weights are an abomination to the Lord and dishonest scales are not good. Mira por tercera vez se repite esto for the third time this is repeated dos listas dos pesas two sets of books two sets of weights el doble rasero the double standard los falsos saldos false balances are not good. Si el Señor repite algo en su palabra no es que se le olvidó if the Lord repeats something in his word it's not that he forgot it's that he's really wanting to stress something es que de veras quiere el Señor impactarnos que él es justo that he is just en sus medidas in his measures y quiere que nosotros también seamos justos and he wishes that we also be just verse 24 de Jehová son los pasos del hombre como pues entender al hombre su camino and steps are of the Lord how can a man understand his own way los mismos pasos que damos provienen de Dios de lo contrario como sabemos a dónde vamos si the very steps we take come from God otherwise how would we know where we're going personas que hacen sus planes correctamente pero Dios los guía en sus pasos y acuerda su voluntad y sabiduría men and women rightly make their plans but God guides the steps according to his own well in wisdom entonces como sé si lo que estoy haciendo está bien how do I know if what I'm doing is good go to God's word ir a la palabra del Señor and go to the Lord in prayer e ir al Señor en oración no debemos pensar o actuar como si todo está bajo nuestro control we shouldn't act and we shouldn't think that everything is under our control de acuerdo a mis propios planes according to my own plans es tan importante comprometer tus caminos al Señor cada mañana how important it is to commit your ways to the Lord every morning we do know what the day will bring and each morning as I bow down and I put my life in his hands verso 25 verse 25 lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar see it is a snare for a man to devote rashly something as holy and then afterwards he reconsiders his vows un voto impulsivo es una trampa an impulsive vow is a tramp luego desearás poder salir de el then you wish you could get out of it cuando se trata de promesas de dedicación a Dios debemos evitar la trampa de las promesas emocionales when it comes to promises of dedication to God we should avoid the snare of emotional rash promises que fácil es escuchar un sermón it's so easy to listen to a sermon en iglesia and church y hacer promesas sin contar el costo and then we make promises without counting the cost y luego no las podemos cumplir then we cannot fulfill them un pecado continuamente ignorado y poco apreciado en el pueblo de Dios there is un un apreciado and overlooked in the people of God es hacer votos y después romperlos es hacer votos y después romperlos de quebrarlo delante de Dios so no se apresure a hacer votos a Dios do not be quick to make vows of God count the cost y cumple tus votos and fulfill your vows verso 26 el rey sabio avienta los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda a wise king sifts out the wicked and brings a threshing wheel over them un gobernante terrenal comprende lo importante que es administrar justicia y parte de eso es examinar cuidadosamente separar lo que es impío an earthly ruler understands how important it is to administer justice and then part of that is to carefully examine or sift out the wicked es sabio que un gobernante eternal haga esto podemos esperar que también Dios lo hace y lo haga perfectamente if it's wise for an earthly ruler to do this how much more can we expect God to do it and to do it perfectly he does not tolerate sin ama al pecado he loves the sinner pero no tolera el pecado does not tolerate sin and sin has to be dealt with y el pecado debe de tener una paga esa paga la pagó Jesús that price was paid by Jesus y el que acepta Jesús es justificado and he who accepts Jesus is justified before God delante de Dios Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón el espíritu del hombre no la mente no la conciencia porque la conciencia se puede cicatrizar puede quemarse it says the spirit of a man not the mind not the conscience because the conscience can be scarred or seared la gente dice pues yo sigo mi conciencia people say I'll just follow my conscience pues la conciencia se puede cicatrizar conscience can be scarred puede quemarse puede chamusquearse it can be seared it can be burned pero el espíritu the spirit el espíritu santo ilumina el espíritu del hombre the holy spirit illuminates spirit of man and it searches out y lo busca y nuestro verdadero ser who we really are es por eso que tú y yo debemos de hacer constantemente lo que hizo el rey david that's why you and I should constantly do what king david would do and says search me oh god and know my heart pruebame y conoce mis pensamientos know me and know my thoughts y si hay algún camino perverso en me guíame por el camino de la justicia la palabra de Dios God's word puede buscar en las profundidades del corazón can search deep in the heart de un hombre más que ninguna otra cosa of a man of a woman more than any other thing es lo que dice hebreos 4 12 it's what Hebrews 4 12 says verso 28 verse 28 misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono mercy and truth preserves the king and by loving kindness he upholds his throne que combinacion tan excelente para un rey what a winning combination for a king y si somos hijos de un rey and if we're the children of a king misericordia y verdad y misericordia mercy and truth truth and mercy be merciful di la verdad be truthful porque somos la reflexión de nuestro rey we are the reflection of our king y somos los hijos de un rey los hombres muchas veces asumen que los tronos son sostenidos por ejércitos y poder many people assume that thrones are are just upheld by armies and power pero Dios aquí dice la manera de sostener un trono God is telling us that a way to establish and uphold a king es por la verdad y la misericordia es through truth and mercy verso 29 verse 29 la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez the glory of young men is their strength and the splendor of old men is their gray head la juventud puede ser admirada por su vigor pero el cabello blanco le da prestigio a la vejez youth may be admired by vigor but gray hair gives prestige to old age Dios ha diseñado el desarrollo humano de la fuerza pero la gloria para el hombre en su vejez es su cabello blanco God has designed humanity so that young men excel in physical strength this is their glory but the glory of old age is their white hair entonces sabio y adecuado it is wise and suitable que los jóvenes asumen sus tareas que ajusten a esa gloria will do things that will adjust to this glory la fuerza the strength pero también los ancianos also the old men su fuerza es su cabello blanco their strength is their gray hair y la iglesia y el mundo necesitan a ambos and the church and the world needs both necesita la energía de la juventud needs the energy of the youth and the maturity of old wisdom y la madurez de la sabiduría de los ancianos verso 30 verse 30 los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón blows that hurt cleanse away evil as do the stripes of the inner depths of the heart las heridas sanas hurts will heal me lastimó tanto ella me quebró el corazón me lastimé tanto por eso I got so hurt by him or she broke my heart or I got so wounded by that there's a healing in it hay una sanidad en esto como puedo saber how do I know porque los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón because look at what the verse that blows that hurt cleanse away evil as do stripes the inner depths of the heart ya hay alguien más que fue herido there's somebody else who was wounded dice el libro de Isaías 53 Isaiah 53 6 más el herido fue por nuestras transversiones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados he was wounded for our transgressions he was bruised for our iniquities the chastisement of our peace was laid upon him and by his stripes we are healed si estamos sanados por lo que él hizo we are healed by what he did y cuando estamos heridos and when we are hurt y estamos dolidos and we and we have been hurt by someone seremos sanados we will be healed hay una sanidad a través de las heridas y de las heridas de jesús there is healing through hurts especially through the hurts of our savior jesus christ ahora sea lo que sea lo que el señor ha hablado a ti a través de sus proverbios whatever it may be that the lord has whispered to you through these proverbs ponlo en práctica vamos a ponerlo en práctica let's put it to practice i pray that the word that was spoken tonight and studied tonight oro que la palabra que ha sido hablada ahora y estudiada ahora would change your perspective in something cambia tu perspectiva en alguna cosa el señor te haga más sabio de antes de comenzar este estudio that the lord be wiser even before we began this study que encuentres sabiduría y consejo en él may you find wisdom and counsel in him que descubras que él es el admirable consejero and also discover that he is a wonderful counselor dios te bendiga en esta noche have a wonderful night se despide de ustedes pastora lularmenta